Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal Yo soy Beth, para quien no me conozca y para los que ya me conozcáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Para los que seáis nuevos, quedaros, suscribiros al canal y nada, y formar parte de esta pequeña familia que ya sabéis que me hace muy feliz Hoy os traigo novedades en esta casa de decoración Es todo como muy frágil, ahora lo he estado todo como acumulando aquí y es todo como muy frágil, la verdad Voy a enseñar primero las pequeñas cosas y luego os enseñaré las cosas más grandes Que aquí detrás ya veis algo, pero lo veremos luego, ¿vale? De momento voy a intentar como taparlo así Como sabéis estamos en otoño, época maravillosa del año, de velitas, mantita y aunque no hace mucho frío Pero las velas en esta casa llevan ya encendidas pues todo este octubre pasado tranquilamente Vengo a enseñaros cosas que son nuevas, pero que algunas literalmente ya las he terminado O sea, bueno, digamos que tengo que comprar el repuesto y digamos que os puedo dar una buena opinión sobre ellas también Vamos a empezar por velas, tengo varias velas y tengo varios candelabros Con lo que, bueno, pues os lo voy enseñando un poco así y lo vamos viendo Primero os traigo unas velas del Primark Son estas de aquí, maravillosas, súper bonitas Además muy diferentes porque estas ondas las puedes hacer con las velas normales, redondas, calentándolas y dándoles forma Pero no estas con forma cuadrada y tal, o sea, realmente son muy diferentes y me gustan mucho Están un poco encendidas solo para que se vean como usadas Pero no las uso, ¿vale? No las uso porque, pues eso, porque no son velas normales, comunes y no quiero que se gasten Son de Primark y creo que valían dos euros cada una, me parecen, no sé, muy económicas Y para estas velas compré estos dos candelabros que es donde las tengo puestas, luego lo veréis Uno es este, que esto queda así Y el otro es el mismo Pero en verde Aquí no sé si se aprecia mucho en cámara Pero se ve claramente, no sé si aquí a lo mejor con el reflejo lo veis un poquito mejor Pero esta es transparente y esta es verde Y me encantan juntas, las tengo compuestas así, con un poco de diferencia Bueno, os inserté algún clip por aquí para que veáis como las tengo puestas Ambas cosas son de Primark Y la verdad que tengo que decir que Primark me encanta para la decoración de la casa O sea, decoración súper económica y súper actual, súper en tendencia Y que te soluciona papeletas que, bueno, pues, oye Otra cosita de Primark que compramos son estas, bueno, posa velas, por decirlo de alguna manera Son para las velas pequeñitas, aquí tengo una puesta Como veis Y las tengo en el baño Porque a mí me gusta mucho, sobre todo por la noche Yo me suelo duchar por la noche, antes de ir a dormir Y me gusta ducharme con la luz apagada Pero claro, apagada del todo no veo nada Entonces enciendo esta par de velitas Y las tengo ahí puestas en el baño Y aparte de que creo que quedan como muy monas y muy graciosas Le dan un toque como más cozy al baño Me hacen el servicio total de darme luz por la noche Con lo que es algo que realmente me gusta muchísimo También, por ejemplo, cuando me hago el skincare de noche Que te da como mucha pereza hacerlo O sea, que no, por favor, que tire la primera piedra A quien no le pase esto, quiero decir A mí me da mucha pereza el skincare de noche Entonces estoy como tratando de recrearlo en un momento para mí Que yo utilizo para mí en el día Como una dedicación personal, como un cuidado personal Entonces también uso mucho el encender velitas Y hacerlo como un momento más cozy Y como más agradable Y que te ayude un poquito a ser más constante en hacerlo Y como convertirlo en algo positivo Son también verde Estas en verdecito oscura y estas en amarilla Y son buenísimas, la verdad Las he visto ya en algún TikTok también O sea, que la gente las compra Siguiendo por Primark Encontré este candelabro de súper oferta Estos candelabros así me encantan Las formas estas de colores Bueno, me parecen maravillosos Este es de... Es de plástico Esto Y nada, me encantan estas formas geométricas En H&M Home tenéis un montón Creo que están a 15 euros cada uno Hay uno redondo azul Que es como una bola así Bueno, me encantan Iré coleccionándolos poco a poco Y nada, de momento tengo este del Primark No recuerdo el precio Pero creo que estaba como por 3 euros o así O 4, no sé, algo así Y me gusta muchísimo Y este en concreto lo tengo con esta vela Que ya está casi terminada Verde Y me encanta Muchísimo Esta vela no os contaré de dónde es Porque también os las quiero enseñar Primark Continuamos Compramos esta Maravilla Que bueno Dentro había 3 velas Que ya se han fundido Las velas de Primark No vuelen a nada O sea, también hay que decirlo Son económicas No vuelen a nada Simplemente dan luz Y punto No dan ningún olor A la estancia Pero me pareció una maravilla Para reutilizar Que es lo que hago ahora Ahora le pongo Velas De estas individuales Que las compro en Ikea Normalmente Y la voy reutilizando Constantemente Con lo que me encanta El potecito en sí Me encanta Como decora y como queda Es maravilloso Y si el día de mañana Quiero vaciar la cera Y ponerle No lo sé Pues joyitas O lo que sea Pues también creo que queda Súper bonito El precio No lo recuerdo Pero yo creo que unos 7 euros Yo creo No sé Más o menos Es que los precios de Primark Sabéis que oscilan Siempre sobre esa cantidad Y me pareció muy bonito Ya os digo Una pieza como para Pensando también En mañana Y no solo en el desgaste De hoy Sino en el reutilizar ¿No? Un poco Vale Creo que esta es la última cosa De Primark Me parece Y bueno Os vais a reír Porque está ultra usada Pero me gusta O sea No lo quito porque me gusta Es este candelabro De dedo Como de toda la vida Un poco ¿No? De los que ibas por la casa Cuando no había luz Bueno Ibas Yo no Los antepasados de la vida Sabéis Que salen en las pelis antiguas Que iban como Con la de esto así Para hacer luz en los pasillos Bien Pues bueno Lo compramos en blanco Está en todas partes Este estilo de candelabrosa Está en Zara Home Está en H&M Home Está en todos sitios Lo vemos en Primark Por cuatro duros Y lo compramos allí Porque es que son todos iguales Y como veis Pues hemos deshecho ya Velas de todo tipo de colores Que a mí A ver A lo mejor está un poco lleno Pero no me suele disgustar Como queda Cuando se deshace la vela Y se van acumulando los colores Me parece como súper bonito No sé si aquí se pueden ver La vela esta azul Es una santa maravilla La roja esta me encanta La verde oscura Hace mucho mucho De navidad Y la lila esta súper bonita Y también una amarilla O sea Hemos encendido cinco velas aquí Ya Es que Nos las hemos talagado enteras Porque es que encendemos velas Veinticuatro horas en esta casa O sea Nos gustan las velas muchísimo Y nada Y a mí este toque De que quede aquí La cera como deshecha La verdad es que me gusta Pero bueno Que llegue a ocupar todo el cuenco Pues tampoco O sea Yo creo que ahora voy a tener Como que rascarlo un poquito De Tiger Os enseñé ya En el último vídeo Esta taza Que de verdad O sea Tiger en navidad Bueno Tiger en todas las épocas del año Cuando hacen como las colecciones Que encajan en la temporada que sea Whatever Halloween O lo que sea Pero en navidad Es que navidad es navidad Y en navidad es una maravilla Cada año compro una o dos tazas allí Es de un rojo precioso Con este árbol de navidad Que me encanta Luego tienen un precio súper bueno Creo que están a cuatro euros las tazas Son grandes Cosa que también ya sabéis que me encanta Y no paro de utilizarla O sea Cada día a todas horas Y si está usada La lavo y la reutilizo ¿Sabéis? O sea Estoy enamorada de esta taza Todavía no hemos comprado nada de navidad Solo esta taza Pero este año Os digo ya Que tenemos que comprar árbol de navidad nuevo Y queremos un árbol Como de un metro ochenta O sea Tan alto como yo ¿Sabéis? O de un metro ochenta O de dos metros Lo que pasa es que dos metros Me da como un poco de miedo Porque pienso A ver O sea No sé La suerte Es que en esta casa Tenemos los techos muy altos Y puede quedar preciosísimo Un árbol de dos metros Pero lo que me da miedo es el ancho O sea A ver si me voy a ocupar medio comedor ¿Sabéis? No sé Tenemos que verlo Pero este año se viene árbol nuevo Adoramos la vida Bueno Después en Zara Home Compramos una cosa Que ya estáis viendo por aquí Por aquí Compramos una cosa Que es una santa maravilla Pero que ya hemos terminado ¿Cómo puede ser? Tiene una semana esto O sea Es que Bueno Compramos la vela de Salted Caramel De Zara Home Que yo creo que es famosa O ha salido en un montón de sitios O sea No es famosa Pero es verdad que yo la he visto en varios sitios No es famosa Quiero decir Que vas a Zara Home Y no está agotada Que la encuentras Pero es verdad Que todo el mundo que la usa La recomienda Está ya un poco quemadita Del uso O sea Ya no huele como olía Pero huele Como a palomitas con caramelo No sé Es una santa maravilla De verdad Una de las cosas buenas que tiene Es que impregna el olor A la estancia Y eso pues Es maravilloso Porque al final Cuando tú compras una vela Que huele tan bien Te gusta que realmente La casa huela a eso Y es complicado Porque la mayoría O sea No es como las Yankee Candles Que son carísimas Y huelen muy bien Porque claro Valen 50 euros una vela ¿Me entendéis? Esta vale 20 euros La del tamaño grande Huele maravilloso Tiene esa chapita aquí Súper bonita La verdad Es como un detalle más A la vela Si os gustan las velas No puedo dejar de recomendarosla Sé que es una vela No súper económica Como las del Primark Pero no tiene nada que ver Esto O sea Esto huele Que no os puedo explicar Me gustaría poder mandaros el olor así Para que os llegara Pero no puedo Con lo que Como mínimo Pasaros por un zarajón Y olerla Y me lo decís En los comentarios Abajo A ver que os parece Porque es que es Es Uff Es como El olor A esta época del año Definición De esta época del año En un olor Esto Imaginaros Toda la casa Oliendo a otoño Y os quiero enseñar Las velas Que os he dicho Que compro Están súper bien Normalmente cuando voy Compro 5 o 6 Ahora mismo Solo me quedan dos Que son estos colores De aquí Este azul Maravilloso Y este Que también es muy bonito Me gustan mucho Estos colores Como más vivos Para ponerlos Pues en este tipo De cosas como más graciosas Sabéis O sea Queda como muy bonito La combinación de colores Así un poco como contrastadas Me gusta mucho Y es como muy divertido Tienen colores maravillosos Y cuestan 50 céntimos cada una Son de Tiger No vuelen a nada O sea Son velas súper básicas La verde también es de allí Las solemos comprar allí Cada vez que vamos O pasamos por allí Las compramos Dice que duran más o menos Unas 12 horas Pero claro Como las tenemos encendidas O sea Realmente una vela Nos dura como dos Como máximo tres días Así que nada Las recomiendo Porque si os gusta El tema de las velas Pues tienen buen precio Tienen muchos colores Y esta En concreto la compré En Primark Que también tienen velitas A mí personalmente Me gustan más las de Tiger Pero bueno En Primark también tienen Y es un sitio más Donde poder ir a comprar Ese tipo de cosas Terminamos con un mundo Velas Parecerá que no Pero sí Una de las nuevas maravillas Que hay en esta casa Es esta de aquí Es la lámpara Take De Cartel Es Bueno A mí me encanta Es una preciosidad Es una lámpara De mesa Yo la tengo encima De unos libros Por la noche Hace una luz muy bonita Porque tiene toda esta Franja Como podéis ver De Como panelada Un poco Y da la sensación De que hay Dos luces dentro Cuando no Solo hay una Pero veis Si la veis así Da la sensación De que hay Dos bombillas dentro Y bueno Hace un efecto de la luz Como muy bonito Y como muy diferente Y aparte Me parece que queda Súper bonita El estilo en sí De la lámpara Me encanta Es un clásico de Cartel En realidad Que le gusta un poco El tema de la decoración Seguro que conoce Esta pieza A mi Cartel Es una marca Que me encanta Tiene un rollo Contemporáneo Muy chulo Y ya sabéis Que a mí me gusta mucho La combinación de estilos Mediterráneo Con contemporáneo Me gustan cosas E intento Como que convivan Entre ellas De manera coherente Y esta lámpara Le da un toque Al comedor Que me tiene De verdad Totalmente enamorada Os tengo que decir Me gusta muchísimo Otra de las cosas Que hemos actualizado En casa Es la habitación Hemos hecho una zona Como de estudio Compramos esta mesa De aquí Que os pondré Por aquí Una foto De Ikea Junto con esta Silla De aquí También de Ikea Son piezas Como muy típicas De Ikea Que seguramente Tiene mucha gente Pero a mí me parecen Muy bonitas Que encajan Muy bien En cualquier tipo De sitio La silla Me encanta Y que al final Me encajan En la situación En la estancia Que tengo ahora Me sacan Muchísimo Del apuro Que tengo ahora De necesitar Un mini despacho Y realmente Es de donde grabo Estoy grabando Ahora mismo Desde aquí Luego pondré También de nuevo Un clip Sobre como está Decorado Y demás Pero realmente Me encanta La medida De la mesa Y todo Y la silla Es como dice Se va con lo que Lo recomiendo Un montón Si necesitáis Un espacio De oficina Barra Estudio Y nada Estoy encantada Con ella La verdad Y luego Otra de las cosas Que compramos Fue un conjunto De cama Nuevo Lo compré En Gisk En Gisk No había comprado Jamás Ropa de cama Y tengo que decir Que para mí Por los lados Se queda un poco Corta O sea Es como muy larga De pies a cabeza Pero en cuanto Al lateral Hay un lateral Que queda Como muy corto Más que el otro Si quieres que uno Se quede más colgadito Para que me entendáis Esta es la ropa De cama nueva Que hemos comprado Como una colchita Que tiene una flor Súper bonita Con el acabado En este azul Como grisáceo Que la verdad Nos gusta muchísimo Además tiene Una textura Súper agradable No es muy gordita Pero es una medida Perfecta como para ahora Que no hace ni mucho frío Ni mucho calor Y nos gusta muchísimo Como nos queda Y luego Esta es la ropa de cama Lo que os comentaba Este lado Queda como muy corto Y a mi no me encanta Pero os enseño También lo demás Que son estos cojines Con su volantito Que me parecen Una monada Y estos de aquí Más pequeñitos A conjunto Con la colcha Que os acabo de enseñar Y por este lado Vais a ver Como cae Un poquito más Y yo agradezco Un montón Esta caída Pero lo que os digo Del lado queda Mucho más corto De como queda Justo en la parte De aquí Es decir Esta parte Es mucho más larga Que los laterales Yo personalmente Esto creo que No es muy No sé Lo veo un poco Defectuosa La verdad Pero bueno Visto así Nos gusta Y queda bien Y la verdad Que nos encanta El efecto De los volantitos Así es como Tenemos ahora mismo La habitación Nos encanta Creemos que está Muy limpia Y muy bonita La lámpara Que ya sabéis Su historia Bueno Colocamos allí Ese tocador Que nos gusta mucho Como queda Porque queremos poner Algo O algún cuadro O algo aquí Pero de momento Lo tenemos así Y nos parece muy limpio Que además nos sirve Para tener almacenaje Que es lo que nos sirve Muchísimo Y por aquí tenemos Este espejo Que lo teníamos En el vestidor Y lo hemos colocado aquí Junto con ese jarroncito Y esas flores Que le dan Bueno pues como Un toque más mediterráneo Y más de fibra natural Por aquí ya vamos A la cama Y de nuevo Toda esta parte de aquí Y allí está La zona de esas tres De escritorio Que ahora voy a arreglar Y os lo enseño Un poquito mejor Este de aquí Como os comentaba Es el estudio Que hemos montado Para bueno Últimamente Y la verdad Que me tiene Enamorada Ya os lo digo Esta silla Le puse Esta alfombra Para hacerlo más cálido Allí puse una cestita Para poner los cables Y que se viera Mucho más ordenado Y desde aquí Es donde edito Donde trabajo Y donde todo La verdad Que estoy súper contenta Me funcionan muy bien Estos cajoncitos Para poner Pues todo el tema De cables Aquí tengo Todo el tema De más bolis Y demás Estas cestas De Primark Que ya sabéis Que las tenemos En todos los colores Y más Me encantan Creo que le dan Un toque más divertido Al estudio Y nada Espero que Que os guste Aprovecho también Para enseñaros Que en el baño Hicimos unos cambios Utilicé Todo tipo de cestas Estas de colores Que me parecen Maravillosas Para darle un toque Como os decía Más divertido Al baño Y organizamos todo Con esas cestitas Con el skin care Las cosas más de diario Aquí más skin care Aquí tenemos Los palillos De las orejas Las cintas Estas cosas son De marcos Esto también Y por aquí arriba Pues jabones Cosas del pelo Y demás Y la verdad Es que me gusta Muchísimo Como ha quedado Me gusta mucho más Que como estaba antes Creo que está Mucho más ordenado Y que transmite Una sensación Mucho más divertida Y actual Otra de las cosas Que no os había enseñado En el haul Perdonadme Es esta alfombrita De aquí Que la compré En Muy mucho Sí Estaba rebajada Y me pareció Monísima Creo que es súper chula Queda muy guay Con este rollo Que os comento Del baño Como un poco más actual Y demás Y el totally clean Es que me encanta La verdad O sea es un baño Un poco pequeñito Pero creo que está Graciosito con esto Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo lo que os he enseñado Dadme ideas Para decorar más la casa Este otoño Ya os digo que en breve Vamos a estar decorándola Para navidad Porque nos vamos de viaje La semana que viene Porque si no La empezamos ya a decorar Esta semana que viene Porque a mí Decorarla a partir del 20 de noviembre Me parece tarde Tardísimo Ya os lo digo El año pasado Si no recuerdo mal Creo que en noviembre Uno o dos Ya pusimos el árbol de navidad Como este año Lo queremos cambiar Pues realmente Lo vamos a hacer más tarde Y aparte tenemos este viaje En medio Que por supuesto Os vais a venir con nosotros Nos atrasa un poco El tema de montar La casa de navidad Pero por supuesto Esto a la vuelta Lo vamos a estar grabando Habrá vlogmas Este año Así que nada Dadme suerte Para que pueda con todo Y podáis tener vídeo diario En este canal Help Yo creo que lo vamos a poder hacer Así que nada Un beso muy fuerte Nos vemos en el siguiente Gracias un día más Por estar aquí Formando parte de esta familia De verdad Os abrazo súper fuerte Hasta la próxima Chao 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 Gracias. 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 Gracias.